Música 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 Hey, muy buenas a todos aquí AutiDinmerdias, en un nuevo video de TNT RRN y vamos a jugar esta modalidad, estoy acá con unos amigos que quieren jugar con nosotros y vamos a una partida estoy acá con Juli hola vamos a la 2 no estoy en la 2 estoy en la 2 estoy en la 2 que jodido, acá me gusta TNT RRN porque hay huecos si te puedes caer, empieza, empieza, empieza empezó, acá es la cosa de ir tranquiiiilos cayó Juli ya puto después después voy a hacer un corte y hago otra partida de TNT RRN y después cambiamos de modalidad seguro no no me caí vamos caminando despacito me da con un poco de lag hay que decirlo también hago cuantos FPS bajo? yo voy a 32 uy Juli, no ah puto lag yo voy a no, no saque una foto, que estupido nos vemos en la siguiente partida estamos en la siguiente partida se que la subió y me caigo la primera capa sea cierto estoy en la de Juli, está en otra partida parece no, 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 me caí ya me caí ya que me caí ok, ok, ok puta, me caí a ver esta va a ser mierda, la estoy cagando perdió Juli no, mierda mierda, tampoco es que somos tan dominantes así que vamos a perder ah, y grabamos una segunda partida pero no la voy a poner porque todo un desastre fue así que voy a poner esta directamente que sería la tercera que jugamos a ver si la puedo ganar acá hay dos yo estoy acá solito, tan tranquilo bien, perdió otro quedamos yo y otros dos que son estos dos que me están siguiendo creo, no sé a ver oh, vamos la gané, la gané, la gané la gané, la gané bueno, vamos a nuestra siguiente partida bueno, pues con Juli decidimos a venir a block party es una modalidad que te te dan un bloque acá en el cuadrito en la pista y en la pista está el color de ese bloque en este caso es arcilla y tenemos que pararnos en el color de ese bloque puede ser lana o puede ser arcilla pero estos mapas son de arcilla así que nos van a dar una arcilla y está bueno porque hay canciones así que a ver vamos yo quiero la de disturbance esa está nos vemos en la siguiente partida estamos en la siguiente partida miren, la puse en la arena porque miren, nos dan esta fireball y tenemos que elegir alguna canción y Juli, ¿cuál me dijiste que te gustaba? no sé, la de disturbance aguante la disturbance no sé ¿cuál es esa? la primera de todo ah, la primera botado aunque esta canción está buena por eso les gusta les demuestro están muy buenas las canciones que hacen la gente acá a la segunda joder, ayo, ayu, ayu, ayu ayu, ayu, ayu ayu, ayu, ayu aquí hay una niña rata una rata, una rata una rata esta es la novia de Alejo ¿en serio? esta rata es la novia Alejo que vos te jugaste con Alejo a Block Party si jugué a la noche creo y se encontró con esta tipa y era te amo pero soy rata con carita triste igual no le importó Alejo y fue su novia bien, 9, 8, 7 ahora verán chicos me pongo acá para que me aparezca en la mano el bloque y sepa cual es el color agua un disturbance este, ven tengo que pararme en este y dice baila arriba y después todo eso desaparece y solo quedan los bloques que te dan en el cuadrado y ahora me desaparece el bloque hasta que me vuelva a aparecer otro el mismo, el mismo si, después cada vez se va desapareciendo más rápido, ahora es el mismo, ven nunca pónganlo así sobre ustedes porque si lo pongo ahora mismo sobre mí se buguea y me caigo para abajo yo siempre lo pongo lejos yo también está buena la versión de esto que vos decía Juli rojo este, este, este este, este bien ahí está Juli si, está bien este, este supongo que ya van a entender como si espero que estén entendiendo y a veces estoy callado para que escuchen la música esta buena música pero después nos vamos a ir seguramente a este, este va a ser un vídeo random random modalidades se va a llamar dos partidas cada una vamos a jugar otra partida más de block party después nos vamos a ir a otra modalidad y ahí me parece que lo vamos a dejar o vamos a jugar a otra esta modalidad es como el geometry que me callo yo siempre en en la modalidad de esta música para que ustedes escuchen no 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 soy perotudo 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 me pasa tanto lo que me decís si, si, si si estoy mucho tiempo en esta partida o sea si la gano y tarda mucho me quede cambiar si, voy a cambiar pues esta partida dura como 2 minutos por ahí acá mira y dice para ahora ahora es todo más rápido ahora es más rápido tengo que apresurarme me voy a poner acá que sería el centro de todo creo yo acá y ya ah bueno ven desaparece rápido uy esto es lo que más odio acá seguramente pise oh, oh me paré en la correcta ¿no? si, estoy bien ah me mandaron un mensaje por Skype ahora lo veo me lo habrá mandado Juli ¿no? que me vos me lo mandaste si, mira Lela ahora después me caí miércoles ven es más rápido pues vamos a jugar otra partida más y volvemos estamos en la siguiente partida otra vez ganamos otro van distrovanse aguante amarillo, amarillo no sé go 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 eh, ¿cómo te caíste? la que raro ah, green, green, orange, orange, soy Estoy diciendo a gente que entre Que vaya con otra Bien, quedan menos ¿Cuándo quedamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Contando rápido hay las matemáticas Ah, en este no cae nadie Matemáticas like a boss Callo, callo, callo Quedan 4 4 y yo Quedan 4 y yo Por ahí me escucho con voz diferente Porque tengo nuevos audiculares Esperen un ratito A ver No Nos vemos en otra modalidad chicos Y elegimos Skyward chiquis Así que vamos a grabar Pingui, pingui y vamos Me tiro Somos 6 Juli no entra, Juli no entra Y voy a salir Escribí, escribí Ah, estás, estás, estás Pensé que no entraste Sí, estoy al lado tuyo Ah, sí? Maldito, me ignora Pensé que fue un fail Un fail Un fail, carajo Pingui, pingui Tengo hacha de diamante Oh, pechera de diamante En serio Te tengo hacha de iron Pechera de diamante Con proti 1 Gusta, te gusta, gusta, gusta Tener proti 1 Hay red sun en este mapa Me falta un cofre Me parece si hay Mexionin Hay mexionin En este mapa Me falta un cofre No Bueno, no sé Yo no ¿Qué? Me voy a hacer un arco Espera, con Bautista Creo que hay una cosa Que me está sorprendiendo mucho Y gusta esta cosa Que estoy viendo En el medio No sabes dónde están No, me agarras ¡Qué fea! ¡Qué pasión! Me voy directo a tu isla Porque si no me van a matar Espera, Bautista Que estoy acá Picando diamante Estoy picando diamante Acá, Bautista Bueno, bueno ¿Dónde es ahí? En el medio Uy, boludo Acá me hago de diamante En tiro Si hace falta Vamos, vamos Me siento Me siento Like a boss Like a boss Y pin Ah, yo sabía Que se iba a caer Ay Pues necesito pico Pico, pico, picotero Pico, pico, picotero Pico, picotero Huevo Bautista Lo armado que voy Uy Voy a pelear Ah, es malísima La que viene Contra mí Puta Hija de su tía Hija de su tía Ponemos un cubilete Ah, listo Ya no te tengo miedo Ey, fuck Fuck me Uy, si le tengo un poquito Un poquito de miedo Porque va más armada Que yo A menos que la sorprenda Oh, buena Juli, buena ¿Tienes armor para mí? Estoy atras tú ¿Tienes otra espada para mí? No Prefiero la H No, sí La espada Ah, miren Para que no me iban Hacker Para ver la durabilidad De Ben De la espada Tiene que apretar Al mismo tiempo F3 y H Miren Ahí apreté Y ya no la Uy Se me la dio Se me la dio Juli Se te la dio A mí no A mí no Ah Me caigo, güey Miren Ben ahorita No veo la durabilidad Ahí se apretó F3 Y H Vuelvo a ver La durabilidad Miren A ver Espérense un ratito Que quiero hacer Alguito Hala Prote Durabilidad De fortuna Pautita Quedamos Nosotros dos No más No, bueno Pero es que Me vas a reventar Tengo unas ganas De hacerlo Después Lo que me pasó De caerme Al vacío Pues tengo Unas ganas No sabes Ni cuántas Pues ven por mí Estoy en el medio Carado Estás en el medio Ok Vuelvo a dos Espérame ¿Me pegamos un ratitín? Ok Listo Bien ¿Dónde estás, gotista? Estás bacano Ahora Ahora correr No Putas Me caí Que fail Que fail Pues vamos otra Dale Tírate Tírate F*** Me F*** F*** Me F*** 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 Estás así F*** Mira, estoy rapeando A ver, espérate ¿Y tú? Estoy rapeando En el chat Mira F*** 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 Iron Man 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 Pico Vámonos Pico de Diamant Tío Tío Pico de Diamante Fortuna Vamos Esto acá Esto por aquí Esto ni que no Ay, ay Oh, aspecto real Tengo dos manzanas doradas Vamos, vamos Esa Ahora a picar Algo equipado, voy Yo voy a hacer una espada de iron Ah, claro, como tengo fortuna Me da más carbón de lo habitual Yo estoy haciendo acá una cosa Vean, hacemos esto Acabo de conseguir el loro consiguiendo madera No, mi madera Vean, agarramos esto Esto es para tener más madera Voy más o menos equipado, wey ¿Qué tenés de iron? O algo El casco y las botas Y la espada ¿Cuánto iron te tocó en tu isla, boludo? Tres Y después más el bloque ¿Qué? ¿No picaste el bloque? ¿Qué pasó, Bafull? Me voy a una isla Tiro agua No creo llegar al agua Pero bueno Puta, me calla lo ha sido Aparte, éramos cuatro nomás ¿Quieres que me suicida o me esperas? Como quieras, Bati Y pues, tírate tú y Yo juego esta mientras Ahora lo leo Espérame Voy full iron, creo No sé ¿Qué cosa de iron tenés? Todo menos la pechera Pero, ah no Tengo tres de iron cocinándose Ay, no tengo carbón ¿Y usas madera? No, ahí ya piqué, ahí ya piqué Voy a ir por estos dos que me quedan ¿Qué lees lo que te puse? Que creo que Esperen, a ver Bueno, esto lo voy a tener que censurar O esperen algún corte, lo leo y volvemos ¿Qué lees lo que te puse?